Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que cada medio de comunicación pues tiene como la libertad de formar la agenda que quiere construir, en la que quiere trabajar, ¿cierto? Y que hay unos retos enormes para poder sostener los medios de comunicación, incluso regionales, que hace pues que no sea tan fácil estar haciendo un trabajo de campo constante o que sea de pronto a veces mucho más económico construir noticias a partir de los boletines o de las agendas institucionales, ¿cierto? Pero recuerdo mucho cuando yo todavía estaba en la universidad que yo iba a asentamientos humanos en Villavicencio, porque te decía empezamos en Villavicencio y la gente que vivía en condiciones de precariedad y que estaba pues exigiendo vivienda digna no podían acceder a esos medios de comunicación a hablar pues cuáles eran las razones por las cuales estaban invadiendo territorio, ¿cierto? Los medios decían son de invasores, que los desalojen, que los saquen, pero no veían pues de alguna manera esas cosas que estaban pasando, que muchos de ellos y ellas eran víctimas del conflicto armado, que Villavicencio es una ciudad receptora de víctimas del conflicto armado y que al Estado no garantizarle nada pues ellas tenían que buscar cómo subsistir, ¿cierto? Entonces en este proceso, nosotras ya teníamos el proceso de reporteritos y reporteritas populares, del cual hablaremos más adelante, y nos dábamos cuenta que era muy difícil que esas comunidades, incluso estando en Villavicencio, pudieran acceder a los medios de comunicación. Entonces como con ese deseo de realmente amplificar esas voces y de que las personas no vieran al Cuarto Mosquetero como el medio del INA, como el medio de las personas que empezaban a ser parte en ese momento del Cuarto Mosquetero, sino que también se apropiaran de ese medio y que aún hoy incluso nos hacen control de cuándo, qué está pasando, nos están visibilizando quizá tal cosa o cosas así, pues decidimos crear el Cuarto Mosquetero. Y entonces empezamos como a precisamente a narrar esas voces de la periferia, y a veces nos decían, bueno, pero hay tal evento institucional, ¿por qué no lo están cubriendo? Y nosotras decíamos como, ya hay medios que lo están haciendo, nosotras no vamos a hacerlo porque hay otros medios que lo están haciendo, y nosotras preferimos poder narrar otras cosas que son necesarias y que no están teniendo espacio en los medios de comunicación.